Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal, si no lo saben quién soy y es su primera vez acá, soy Victoria Isabel, mucho gusto en conocerlos, holis. Usualmente hago un contenido de Daily Vlogs, donde te muestro un poco mi vida, pero hoy voy a hacer algo diferente que siempre me ha gustado hacer y es hacer reviews de libros. El día de hoy les traje preparado alrededor de cinco libros, los cuales hay dos que son como la continuación del primero. Vamos a ello. Los primeros libros por los cuales voy a hablar son los libros, la trilogía, que aún no es trilogía, de Leite Bardugo, de La Novena Casa y el de Hellbent, que es el que le continúa. Vamos a desempacar este libro. A ver, cuando te sumarejé en el mundo escrito por Leite Bardugo, o sea, si te suena la autora es porque ella es la que escribió Shadow and Bone y Six of Cards. O sea, realmente tú no te esperas la montaña rusa en este libro, o sea, literal, yo vine por una cosa y terminé con otra, pero mira, no estoy molesta al respecto. La historia como tal es un poco densa y compleja porque obviamente te lanzan directo a lo que es el mundo de Galaxy Stern, a.k.a. Alex. Y bueno, nada, simplemente ella es una muchacha que fue una serie de acontecimientos que pasaron en su vida, terminó en el hospital y justo cuando está en el hospital una persona se le acerca y le ofrece una beca para la Universidad de Yale con todo su futuro prometido, con una sola condición, que trabaje para la sociedad secreta de Yale llamada Lente. ¿Por qué carajo Yale quiere una carajita como Alex? Porque ella tiene una habilidad para ver que ustedes no son alienígenas, sino fantasmas, que es así como ellos se refieren a los fantasmas. A Alex, o sea, me parece que es un personaje moralmente gris, creo que es así como se llama, que no es bueno ni es malo, pero sí tiene unas acciones que tú te quedas como que, mmm, Galaxy, ¿qué estás haciendo? Y otra es como que entendible. O sea, que por eso creo que es como más un anti-hero y me gusta mucho y es súper compleja, su historia es muy fuerte, la verdad, esto, por eso creo que esto no es para, no está considerado yo un adulto, sino lectura adulta. Es genuinamente gracioso en ese sentido que ni siquiera lo intenta porque no es como el personaje está hecho para ser gracioso, sino que hay veces que ya pienso unas cosas que digo como que, mmm, kind of relatable. Y bueno, nada, cuando ella entra a Yale y la sociedad de lente, se consigue con nada más y nada menos que Daniel Arlington, a.k.a. Darlington, literal, lo amo, lo adoro, o sea, Darlington está entrenando a Alex para sustituirlo a él. Entonces, por lo tanto, él tiene que interactuar muchísimo con ella y sus interacciones son muy cómicas porque de verdad que los dos son, como que se pelean un poquito. Es lo que se pelean, bueno. Las interacciones de ellos dos son lo mejor y la fiesta de Halloween, el episodio de 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 la fiesta de Halloween. En menos me esperaba yo, de verdad. Pero bueno, en fin. Entre estos dos libros pasa una serie de consentimientos que causan que Darlington se pierda. Alex y unas personas más que están dentro de la sociedad de lente se juntan para poder encontrar a Darlington, que es más, básicamente, en estos dos libros intentando encontrarlo a él. Lo que me gusta mucho es que es un género más o menos de thriller. Vas a encontrar ocultismo, paranormal, demología, true crime. O sea, es bastante interactivo y me gustó muchísimo esta serie de Lady Bardugo. Además que ella lo ambienta en New Haven, que es donde está ubicado Yale. Y además lo hacen las estaciones más frías que son otoño e invierno. Cae como al niño al dedo. Porque sabes que son como historias... Es una historia muy oscura que trata temas muy oscuros. Y el hecho de que lo estás haciendo en estaciones que son frías y oscuras es que es perfecto. Me encantó la ambientación. Y ella en un futuro va a sacar un tercero porque tiene que... Tiene que... Porque Lady Bardugo no me hagas esto. La verdad es que me impresiona mucho que tampoco la gente en TikTok se haya puesto como muy a leer estos libros y que no se haya popularizado. Porque la verdad que es... Son increíbles. Me gustaron muchísimo. Ahora vamos al Victoria Rating. Para este libro mi rating es de 8. Me encanta la manera en que Lady Bardugo explique y dirige a sus personajes. La verdad que no me quejo. Son muy complejos y muy completos. Lo único que sí me hubiese gustado es que hay muchísimos personajes secundarios que la verdad nos dan a ver. Y ellos participan mucho en la historia. Pero me hubiese gustado como tener un poquito más de background para poder entenderlos un poco más. La ambientación 10 de 10 la verdad lo acabo de decir. O sea, el hecho de que estuviera ambientado en invierno y otoño me parece exclusivamente buenísimo. Trama 8.10. Me gustó mucho y la verdad son estos tipos de género, tipo Dark Academia, góticos, me intrigan muchísimo. Pero es verdad que se hace muy pesado al principio porque te estás integrando a un mundo nuevo. Por lo tanto hay muchísimas cosas que te tienen que explicar. Y también Lady Bardugo lo que hace es que de manera para poder explicar la historia, ella viaja entre el pasado y el presente. Entonces esos tipos de libros a mí me confunden un poco. Porque yo necesito un mapa mental entonces. Porque entonces tengo que recordarme que esto pasó. Entonces esa es la única parte que sí le tengo que dar a la trama que no me gustó. Pero si tú no tienes ningún peo con este tipo de situaciones de que vas para arriba y para abajo, pues muy bien, léete el libro. O sea, el romance prácticamente es inexistente, casi ni existe. Y yo no sé si se puede considerar romance. Los momentos en que los dos personajes que interactuaban eran como que... No sé si se considera romance, pero en tal caso, Tensión es la romance 8 de 10. Y bueno, en fin, te lo recomiendo. Si ahí estás buscando alguna lectura un poco heavy relacionada con ocultismo y paranormal, definitivamente léete The Ninth House, que es el primero, y el segundo, que es Hellpen. Vamos con la siguiente saga que se llama Acotar. Uno de los libros más famosos que yo he podido ver. Lo veía en todas las librerías. Dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a leer este libro. Sobre todo necesité leer este libro porque cuando yo terminé de leer la trilogía de The Cruel Prince, necesitaba mucho más saber sobre el mundo... Necesitaba un mundo de fantasía, sobre todo de hadas o fairies. Yo sé que suena muy estúpido, pero la verdad que es buenísimo. O sea, por favor, sean un poquito más abiertos de mente. En fin, perdón por el trost. Una corte de espinas y rosas. Déjame explicarle un poquito rapidito el primer libro, porque me lo leí el año pasado y la verdad que no quiero hablar mucho de ese tema porque la verdad es que el libro más reciente que me leí fue el segundo. A Court of Mist and Fury. La corte de rosas y espinas sigue la historia de nuestra protagonista llamada Feyre. Y como a través de una serie de acontecimientos termina viviendo en la corte de un High Lord. Un High Lord vendría siendo como que el rey de la corte, básicamente. Porque hay distintas cortes en el mundo de Acotar. Muchísimo romance, giros inesperados, frustraciones y sobre todo bastante lore del mundo de Acotar. Que adoro este mundo. O sea, la manera en que Sarah J. Maas escribió todos estos libros fue increíble, la verdad. Y, o sea, cómo tú tienes la capacidad para crear algo tan complejo, la verdad. Es increíble lo que la gente a veces pueda hacer. Si lees esta historia en el primer libro, la verdad que te va a dar un leve de jabú porque es un poquito, sigue la historia de La Bella y la Bestia. O sea, tiene como algunos elementos de la historia, pero la verdad que es distinto, pues. A ver, en cuanto a los personajes, debo decir que en el primer libro, Acotar, la verdad que los únicos personajes que a mí me gustaron fueron Julien, que es el guardián del High Lord que secuestra a Feyre. Esto, que se convierte en amigo de Feyre, la protagonista, y me encanta él. Y... Ryzan... La Verity no es mi personaje favorito, perdona por la pronunciación, pero es que yo no sé. Simplemente por el hecho porque es demasiado mensa. O sea, lo siento, o sea, mensa e ingenua. O sea, llega un punto que es como Gollipop, like, get a grip, ok? O sea, ya basta. Pero puedo entender porque ella es muy joven y que mi review es realmente del segundo libro. Así que si tú quieres adentrarte en este mundo, sin spoilers, por favor, sáltate por lo menos los próximos 4 a 5 minutos del video para que sigas viendo mis otros reviews de otros libros. ¿Dónde empiezo yo con este libro? Continuamos con la historia de Feyre después de que ella destruye a Maranta. Feyre esto muere, vuelve a la vida como una fairy. Fairy, fairy. También vemos cómo se desenvuelve su vida con Tamlin y por si fuera poco, no nos olvidemos de que ella tiene un pacto con Ryze. ¡San! Él... Él va a volver. Él va a volver a por Feyre. Lo sabía. Es que eres tú. Eres tú, Ryze. Eso es lo único que voy a decir. A ver, la evolución de Feyre es hermosa. De verdad que... Esto, entendí por la razón por la cual ella era demasiado ingenua y por la razón por la cual Sarah la escribió así. Porque la verdad que se convierte en una persona totalmente independiente, fuerte y súper valiente. Que me encanta muchísimo. La verdad que una de las mejores... Uno de los mejores crecimientos de personaje que he visto, que he leído yo en los últimos años, la verdad. A ver, en esta historia logramos conocer mucho más del lore y mucho más de las cortes. Porque por razones, porque no quiero dar spoilers, se conoce más de ellas. Y la complejidad del mundo de acotar y la política del mundo de acotar también. Y aparte de eso también nos adentramos muchísimo más en la historia de Ryze. Muy, muy triste. En cuanto más tiempo pasaba y más páginas pasaban, más entrelazaban Terry y Ryzean. Y yo de verdad tenía pálpitos, hermano. Tenía pálpitos. Para mi calificación es de este libro, A Court of Mist and Fury. 8.5 de 10. Romance. 9 de 10. A ver, me gustó mucho porque la verdad que adoro los romances. Pero lo bueno de la historia es que no se centra básicamente en el romance solo. Sino que lo ves crecer a raíz que la historia va pasando y van influyendo muchísimas cosas. Y es que es demasiado lindo. Me encantó el romance. Realmente sí que hay muchísimos clichés. Pero si no te importa, de verdad. Es como, no hay nada mejor que un cliché. De verdad. O sea, sobre todo en historias tan complejas como esta. La trama, 8 libros muy complejos y, en mi opinión, muy bien construidos. Se me hizo muy tedioso al principio por esta misma razón, inclusive en este libro. Cuesta mucho que te atrape, pero si tú continúas dándole y leyendo porque ya te gusta la historia de por sí, te lo prometo, no te vas a arrepentir porque es que el mundo es tan complejo y tan bien completado, que de verdad, vale la pena. De personajes nueve, los personajes principales, sobre todo, Feyre, Ryzen y, bueno, en el primer libro, Tamlin. De verdad que son personajes, como hemos dicho, y valga la redundancia, muy bien desarrollados. Pero, inclusive, los personajes secundarios no son como fantasmas, sino que también influyen en la historia. Y, a ver, la verdad, no te olvidas fácilmente de ellos. La orientación es un 10 de 10. Es cierto que hay mucha descripción, pero yo siento que, literal, debería haber descripción así extendida porque es un mundo de fantasía. Y la verdad que, de manera que tú puedas envisionar la manera en que probablemente Sarah J. Maas lo vio, ella te tiene que describir todo y la verdad que la forma en que lo hace es parte al mundo de acotar muy bien. Después de leer libros tan complicados, yo dije, yo tengo que leer un libro que sea súper ligero. Y aquí encontramos a The Bull Book por Sarah Adam. ¿De qué trata? Bueno, tenemos a dos protagonistas que son Nora y Derek. Y, básicamente, ellos eran novios cuando estaban en la universidad. Un día, de lo más random, Nora decide terminar con Derek de una manera tan abruptamente que, de verdad, lo deja desconcertado, desorientado y súper, súper con su corazón roto. ¿Qué pasa? Fast forward a unos años. Esto, Nora está trabajando en una agencia que representa deportistas. Y Derek es una estrella del NFL, que sería, como, básicamente, el fútbol americano. Básicamente, las ligas de fútbol americano. La primera tarea de Nora es representar a Derek. Derek sigue estando con su corazón roto y muy desorientada porque aún no entiende qué fue lo que pasó con Nora porque la amaba y se quería casar con ella. Es entendible esto porque Nora es una joya. Pero, obviamente, él toma esta oportunidad para hacerle la vida a cuadros a Nora. We love that. Lectura súper ligera y llena de clichés. Entonces, fue mi primer libro, creo yo, de segundas oportunidades. No me decepcionó. Era lo que yo estaba buscando. Nora, mi personaje, o sea, la adoro. De verdad, me pareció súper cómica. Y el hecho de que ella, en situaciones de ansiedad y de seriedad, empiece a bromear o a reírse, literal, yo siento muy cercana a ella porque a veces yo empiezo a hacer muchas bizarradas cuando hay momentos muy serios porque no sé cómo reaccionar. Derec, se toca el tema de que él sufre de dislexia. Y como que él se la diagnostica cuando él es adulto. La verdad que me parece que si te vas a abordar en un tema así, es verdad que Sara lo explica mucho, que es la autora del libro. Pero no me parece que lo explicó de una manera propia ni le dio el espacio suficiente para hablar de su dislexia. O sea, sabemos que fue al psicólogo y que él tenía ya problemas de aprendizaje mucho más cuando era joven. Pero me parece que ella podría haber hablado mejor del tema y como que Derec llegó a conclusión de que él tenía que ir al psicólogo por eso y todas esas cosas, ¿sabes? No sé, me hubiese gustado que yo hubiese indagado más. Y también lo mismo con el tema de Nora y su papá. Es mencionado que no se lleva muy bien, pero al final no se soluciona perfectamente bien. Entonces, claro, son cosas que yo digo como que Hola, necesito saber más de esto. No me vas a darte una información y no indagar más. O sea, no me puedes tú mencionar algo tan heavy y darle un momento muy superficial. Que es verdad que se habla mucho en las páginas, en el libro y en los capítulos. Pero tampoco es que, o sea, tengo yo una información. O sea, me quedan a mí dudas. A mí me quedan dudas después de leer esto. La razón por la cual Nora terminó con Derec es una razón muy normal. La verdad que a mí no me parece fuera de lo común y la entiendo perfectamente. Y también entiendo muy bien el punto de vista de Derec porque está tan dolido. Porque la verdad, eso de que te corten así tan abruptamente, sin ningún tipo de aviso ni explicación. Porque me ha pasado a mí. Es como que no es chévere. O sea, te quedas con muchas preguntas y muchas dudas. Pero al final logras superar estas cosas y pues ya. Pero Derec obviamente nunca lo superó. Un acontecimiento al final que me molestó mucho y que hizo Derec. Que es como que no tiene nada que ver entre el romance de él y Nora. Simplemente en el mundo laboral. Que me quedé como... Puedo entender por qué pasó, pero no me parece la mejor solución. Y me parece como que después de que ellos dos trabajaron tanto por algo. Él venga y haga eso. O sea, me quedé como... No puedo. Yo no puedo con libros así. Rating. A ver, le voy a dar un 7 a todo el libro. Personaje 7.10. Me gustaron mucho Derec y Nora. Y tiene una... Se nota que tienen una química interestelar. ¿Ok? La cuestión es que me parece que ellos tendrían que haber hablado mucho más. Y Derec tendría que haber escuchado un poco más. Yo entiendo que cuando estás sólido porque te cortan de la nada no quieres escuchar. Pero después de unos años me parece que hay que crecer un poquito, papito. Y dejar hablar a los demás. No sé. Trama. 7.10. A ver, es una lectura ligera. El final me parece muy apresurado. Demasiado apresurado. O sea, le damos muchísima larga a todo lo que pasó. Y el final es literal 1 a 3 capítulos. Y es como demasiado apresurado. Pasan demasiadas cosas. Digo, yo así no puedo. O sea, tú a mí me tienes que dar un propio corte y un desenlace. Porque yo así... A mí no me gusta leer libros así. Eso es lo único que realmente no me gustó mucho del libro. El romance. A ver, es muy ligero. Y yo, aunque yo creo que los problemas pueden haberse resueltos hablando. La ambientación está ambientada en Los Ángeles, Las Vegas y Cancún. Spoiler por el último. Pero la verdad es que sí quedan como vibras así de verano. Estos puntos que yo te acabo de decir. No dejen que tu experiencia de lector influya en ellas. Simplemente este es mi punto de vista. Y tu punto de vista puede ser totalmente diferente al mío. Y todo está bien. Porque todo es subjetivo. En fin. Este es el final de mis book reviews. Espero que les haya gustado. Y bueno, díganme en los comentarios si tienen alguna opinión distinta a la mía. O si concuerdan con muchísimos puntos de la mía. O piensan que yo estoy totalmente loca. Y no tengo nada así. No tengo razón nada. Porque puede pasar. Obviamente todos tenemos distintas opiniones. Y bueno, nada. También déjenme en los comentarios qué libros están leyendo. Qué libros quisieran ver aquí. Yo aquí hablando como si yo fuera la más famosa. Pero bueno. Esto sí a mí me apasiona mucho leer. Y yo creo que a muchísima gente también la apasiona mucho leer. Así que bueno. Vamos a interactuar todos en estos hobbies de nosotros. Y bueno, nada más. Esto los veo. Creo que voy a intentar hacer este tipo de videos cada mes. Así que los veo el siguiente mes. Con otra review de otros libros. Así que muchas gracias por ver este video. Y nos vemos. Chao. Chao.